Música ¿Estáis preparados para el rock and roll? ¿Comenzamos? Sí, cuando quieras. Buenos días. Buenos días. Hoy la última clase sobre el juez doctor Suevar en este seminario en el que llevamos ya 11 lecciones que hemos titulado La locura desde dentro. El seminario de Psicopatología y Clínica del Servicio de Psiquiatría de Salud Mental del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, España. Digo esto porque hay mucha gente de otros países, Valladolid en este caso, de la vieja Europa. Bien, la clase de hoy es especialmente interesante porque es la última y en ella quiero sintetizaros algunas de las cosas que hemos desarrollado ampliamente, ¿verdad? Pero además la he dividido en dos partes, una muy breve, que es un homenaje, se puede decir así, homenaje al admirado profesor doctor Suevar. Y una segunda en la que voy a sintetizaros en 15 puntos lo que podrían ser ahora, a mi manera de ver, las enseñanzas mayores de este profesor de psicosis que es Paul Suevar. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de colofón y también como resumen final y como homenaje a quien nos ha enseñado tanto, ¿verdad? Vamos a dedicar esta última clase. Como podéis leer en algunos textos, se habla a veces del juez doctor Suevar como profesor o maestro de psicosis. Este leitmotiv lo hemos usado unos cuantos de los que hemos escrito sobre él desde hace ya tiempo. No por copiarnos unos a otros, sino porque lo primero que nos viene a veces a la cabeza es elevar a este hombre a la categoría de profesor. En realidad, todo eso ha sido facilitado por el propio Freud, que en ese sentido se expresó con palabras muy claras, que después os leeré algunas de ellas, nombrándolo no solamente alabando, no solamente su enseñanza, sino elevándolo al rango de catedrático de psiquiatría. Perfecto. Entonces, lo primero que quiero deciros es algo acerca de este hombre, hasta ahora enfocado en su caso como el de un loco, de un enfermo, de como queráis llamarlo, de un psicótico, pero hay que ver también la admiración que él ha despertado en los estudiosos de la psicopatología y del psicoanálisis. Esa admiración procede del propio Freud. Freud era un hombre especialmente cuánime, pausado y no era dado a grandes excesos, pero no deja de manifestar en algunas ocasiones, especialmente en las cartas que escribió algunos de sus alumnos, Jung, Ferenci, Winsbanger y otros, no deja de mostrar una admiración por Paul Schlebar, por lo que él le ha enseñado en su libro de sucesos memorables. Entonces, quizás hay una frase que dice en un momento determinado Clérambaud cuando le preguntan ya de mayor, pero bueno, usted, ¿por qué se refirió a que Clérambaud era su único maestro? Le preguntan a Lacan en psiquiatría. Dice, hombre, Clérambaud me enseñó a saber y a entender lo que era un loco. Bueno, pues Freud probablemente la comprensión de la locura y el acercamiento, se puede decir así, a lo que es la locura, ha derivado de lo que Freud ha enseñado sobre eso, pero no porque a Freud se le ocurriera, puesto que Freud era un hombre al margen, se puede decir así, de los hospitales, de los pacientes graves, de los pacientes psicóticos, sino porque se produjo, como tantas veces en la vida, un encuentro glorioso, por así decirlo. Es el encuentro de Freud con el libro de los sucesos memorables del doctor Schlebar. Lacan lo dice así en el Seminario 3, Un encuentro excepcional entre el genio de Freud y un libro único. Así lo dice en el Seminario 3, que es uno de los seminarios de Lacan, de los primeros, que está íntegramente dedicado a comentar las Denk-Bürdigkeiten. Un encuentro excepcional, es verdad. Tantas cosas en la vida nos pasan por encuentros, pues aquí hubo ese encuentro. Un encuentro favorecido naturalmente por Jung, que es el que informó a Freud de que estaban leyendo este libro y que era un libro verdaderamente revelador sobre lo que era la locura. Freud lo leyó y quedó muy fascinado con él. La segunda cuestión acerca del admirado Schlebar, es que se le ha admirado como profesor y lo hemos admirado yo creo que un poco todos nosotros. A Freud le causó en ese sentido tal embeleso, por decirlo así, le causó tal embeleso que, aunque estaba poco inclinado al estudio de la locura, a partir de Schlebar, reformuló parte de su doctrina general y de su teoría y eso sí, elaboró a partir de Schlebar una teoría muy específica sobre el ápsicos. Renovó prácticamente, retocó toda su teoría y la retocaría después con unos estudios sobre el narcisismo, etcétera, etcétera. Pero a este libro le enseñó muchas cosas. Y tanto es así que esa impresión que le causó la lectura a ese libro la plasmó en unas líneas que escribió a Carl Jung, por entonces, estamos hablando de 1910, por entonces psiquiatra del hospital de Burgosli en Zúrich, y le escribió lo siguiente, ya hemos hablado de esta frase, pero recordadla, le escribió acerca de los sucesos memorables, le escribió lo siguiente, que esta obra plantea el golpe más atrevido contra la psiquiatría. Veréis que esta fórmula de Freud se repite en otras cartas que escribió otro de sus alumnos, es decir, que hay esta especie de contienda que él tenía contra la psiquiatría, es decir, de montar modelos de conocimiento distintos. El caso Schrebar le aportó el mejor argumento, por así decirlo, contra el discurso que se estaba elaborando en esos momentos y se había elaborado por parte de la psicopatología psiquiátrica. Y en otra carta también a Jung le escribió lo siguiente, fijaros, para una persona tan, digo, circunspecta como Freud, deberían, dice, al igual que al maravilloso Schrebar, a quien deberían haber nombrado profesor de psiquiatría y director de un centro psiquiátrico. Nada más y nada menos. Y, por si fuera poco, el ensayo, como ya os he dicho en alguna ocasión también, el ensayo que Freud escribió sobre este libro de las Denk-Bürdigkeiten, concluye con una fórmula también entusiasta y admirativa, según la cual Freud dice que será el futuro, el futuro, quien decida dónde hay más delirio y más verdad. Si en el propio ensayo que él acaba de escribir sobre Schrebar, que se llama puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, de mente a paranoides, etc., si hay más delirio y más verdad ahí, o hay más delirio y más verdad en el sistema delirante de Paul Schrebar. Bueno, hasta ese punto, este libro autobiográfico conmovió al propio Freud. Y, como os decía, en tercer lugar, además de la admiración que Ocasque causó en Freud, Schrebar le aportó, a mi manera de ver, el argumento más potente para demoler o al menos criticar la visión psiquiátrica de las enfermedades mentales. Y yo creo que en eso tenía Freud toda la razón, como veremos después. En ese sentido, para sintetizar lo que después desarrollaré, tened presente unas breves palabras que Freud escribió a uno de sus alumnos, Sandor Ferenczi, unas palabras que tienen una especie de metáfora bélica. Aquí, cuando Freud habla de Schrebar contra la psiquiatría, siempre tiene esa... Freud repite una serie de fórmulas de tipo, digamos, de contienda, de batalla. Le dice, en concreto a Ferenczi, el ensayo sobre Schrebar, se refiere al ensayo sobre Schrebar, es probablemente lo más audaz que hemos emprendido en psiquiatría hasta ahora. Lo más audaz que hemos emprendido en psiquiatría hasta ahora. Y a Winsbanger, a Ludwig Winsbanger, le dice también, en 1911, será un valeroso avance hacia el corazón de la posición del enemigo en la cuestión de la paranoia. Fijaros qué metáfora se usa Freud, será un valeroso avance hacia el corazón de la posición del enemigo, es decir, de la psiquiatría, en la cuestión de la paranoia. Creo que me entendéis un poco cómo Freud tiene, por una parte, con respecto a Schrebar, la cuestión admirativa y, por otra parte, cómo usa ese libro para reivindicar la propia concepción psicoanalítica de la psicopatología de la psicosis, frente a la concepción más tradicional de la psicopatología psiquiátrica. Y, por último, con respecto a estas menciones elogiosas, estos panegíricos en algunos casos, voy a recordaros también que en nuestro ámbito, en el ámbito de la clínica mental y de la psicopatología, acabamos a veces por crear o por considerar algunos de nuestros pacientes o personas a las que estudiamos, acabamos por considerarlas maestros, y algunos incluso de ellos, de estos locos, casi como el doctor Schrebar, heroicos, los acabamos considerando de alguna manera héroes. En el fondo, más que héroes, son supervivientes fracasados, pero al fin y al cabo supervivientes. Y dentro de esos supervivientes fracasados no dejan de mostrar o de ver, no dejamos de verlos en cierta manera con una cierta heroicidad. Bueno, lo vemos así porque claro, comparamos a estas personas con otras a las que conocemos y vemos que hay unas diferencias. Hay diferencias en todo, hay diferencias entre los médicos, hay diferencias entre los pacientes, hay diferencias entre los locos, etc. Unos son más brillantes que otros, sin duda. En el fondo, la verdad, eso sí, es una pena, ¿no? que alguien tan brillante como Paul Suevar haya tenido que recurrir a la locura, a disparatar, a decir disparates de esa manera, a cegarse con la verdad, a sufrir y a gozar de manera tan extrema. A mí me parece que eso es lamentable tener que recurrir a eso, pero bueno, se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra. La verdad es que su fracaso como hombre como persona se convirtió no obstante en un éxito como loco, en un éxito sin parangón. Su libro, Los sucesos memorables, concluyen con un apéndice que a veces no se lee, pero se debería de leer, un apéndice que es siempre un texto de actualidad y que lleva por título bajo qué supuestos es lícito recluir en un establecimiento de salud a una persona considerada mentalmente enferma en contra de su expresa y declarada voluntad. Es lo que le había pasado a él, contra su voluntad había sido ingresado por orden digamos judicial y con digamos la ratificación médica en un manicomio durante unos cuantos años hasta que consiguió gracias a su audacia jurídica verdad y la mejoría que había conseguido ser dado de alta y recobrar sus derechos de ciudadano. Entonces aquí no podemos olvidar tanto las enseñanzas del doctor Sulevar en el ámbito de la psicopatología de la creación de cómo el loco es un inventor a la búsqueda naturalmente de un equilibrio que es lo que él hizo siempre por una parte y por otra parte cómo en el fondo de la locura de muchos de estos sujetos hay siempre un ansia de poner tierra de por medio de la rueda de la salud mental de los hospitales etc. y hay una reivindicación también de esa libertad no voy a hablar de la libertad en el sentido filosófico sino más bien de que les dejemos tranquilos que les dejemos en paz y por eso os recordaba que las memorias que los los sucesos memorables de este hombre acaban con este escrito ¿verdad? bajo qué condiciones una persona declarada enferma mental contra su voluntad expresa y manifestada puede estar digamos puede permanecer encerrado en un hospital conviene que revisemos ese texto perfecto bueno ahora vamos a las enseñanzas a conseguir redondearlas en 15 algunas se repiten un poco pero no obstante todas tienen sus matices y su interés y voy a leeroslas y haceros algún comentario ¿de acuerdo? enseñanza la primera por decirlo de alguna manera a mi manera de ver la mayor enseñanza que muestra el caso que hemos estudiado es que la locura está habitada por un sujeto es decir que la locura por usar la metáfora del barco no es un barco que se ha perdido en el océano y que no tiene timonel al contrario es un barco que está en medio del océano pero está conducido bien mal regular por alguien y ese alguien es el loco es el sujeto de la locura y toda locura tiene su sujeto no podemos pensar al revés que en realidad en la locura la enfermedad gobierna de tal manera que el sujeto ha desaparecido este es un debate naturalmente filosófico ideológico incluso que trasciende un poco estos breves comentarios que estoy haciendo pero si leéis la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel ya veis que este debate estaba allí y el mismo citando mencionando a Pinel dice hay un médico en Francia muy procribe a estos puntos de vista que él considera como consideramos nosotros que no hay ninguna locura ninguna alienación que aplaste completamente al sujeto y dice eso sería como digamos la enfermedad si hubiera una enfermedad total no existiría no podría existir una enfermedad total porque eso sería la muerte y dice en ese sentido la alienación es siempre parcial el sujeto nunca desaparece del todo es una buena reflexión eso es lo que pensamos nosotros no es lo que piensa todo el mundo naturalmente la gente tiende a pensar que una vez que el sujeto enferma el sujeto pasa se puede decir así a la mochila y lo que dirige el tren o el barco o la vida de esa persona es la enfermedad bueno creo que Soebar punto uno digo muestra con toda claridad espero haberlo transmitido con la suficiente profundidad y argumento muestra digo que la locura está habitada por un sujeto y que ese sujeto es el que conduce con sus decisiones y sus equilibrios con sus invenciones el destino de esa vida la segunda cuestión la segunda de las enseñanzas es que esto llama mucho llamó mucho la atención ahora menos es que Soebar enseña que el delirio es el instrumento privilegiado que usan algunos locos para reequilibrarse esta es la tesis de Freud probablemente la tesis más importante de lo que Freud escribió sobre este hombre más que la tesis sobre la paranoia y la homosexualidad y todas esas cosas que no tienen la verdad mucho interés pero esta sí el delirio como el instrumento de estabilización que usan algunos locos esto es una tesis suficientemente contundente que a veces necesita ciertas explicaciones porque nosotros estamos acostumbrados a eso y de hecho formamos a los residentes para que se habitúen a entender que las formaciones sintomáticas de los pacientes las alucinaciones o los delirios etcétera no son caprichos no son cosas inventadas al tuntún ni siquiera fabricadas por el cerebro sino invenciones que ellos van haciendo con vistas a agarrarse a equilibrarse etcétera bien esto a veces hay que recordárselo a algunas familias con las que hablamos porque no para de decir disparates y bueno los disparates en realidad se pueden reducir a fórmulas muy sencillas y hay que decirles a veces bueno estos disparates nos parecen a nosotros disparates pero para él son fundamentales para ella son necesarios porque en realidad se apoya en esto su perspectiva que tiene del mundo si no tuviera esto estaría mucho peor probablemente cuesta estas cosas hacerlas entender porque la gente tiende a pensar si no dijera estas bobadas estaría bien claro el paso es decirles miren si no dijera estas bobadas estaría probablemente mucho más deprimido entonces esta es un poco la tarea que tenemos aún para argumentar para explicar incluso para usar como herramienta terapéutica esta cuestión del delirio como instrumento privilegiado para el reequilibrio porque en el fondo el argumento para pensar esto así es que si la locura es una defensa radical y desproporcionada esa desproporción y esa defensa radical se muestra en el delirio y en los síntomas de la locura porque en el fondo el delirio lo que muestra en términos generales grosso modo no es nada más que la construcción de un mundo en el que el sujeto ocupa en general el centro que a veces incluso tiene una misión que cumplir pero es un mundo distinto del nuestro es un mundo que nosotros no compartimos porque él vive puede ser así en su locura pero es el único mundo que él tiene el nuestro no lo puede compartir si lo pudiera compartir no necesitaría crear todo ese artificio que parece un chabolo más que una casa pero es el mundo que él necesita entonces en ese sentido hay que ser cambiar un poco creo yo como Freud muestra cambiar la perspectiva de que la locura es un error o una estupidez o una idiotez y ver que las creaciones de la propia locura en realidad son intentos de reacomodo de invención ¿de qué? pues de una posibilidad de vivir un poco mejor de lo que se estaba digamos antes se puede decir así entrar a formar todas estas locuras todos estos delirios porque como dice Nash al que estudiaremos más adelante yo no he conocido a ningún loco que antes de estar loco fuera feliz bueno por algo será por algo lo dirá bueno punto 3 Srebar pone de relieve que la locura o la psicosis como queráis llamar a este trastorno que la locura o la psicosis es una gran estructura o una gran organización o un gran tipo de funcionamiento ponerle el nombre que os parezca mejor y que en esa gran estructura ¿verdad? en lugar de haber enfermedades distintas lo que encontramos a nuestra manera de ver ¿verdad? son polos en esa estructura hay distintos polos no enfermedades que son unas distintas de otras sino polos polos quiere decir lugares a los que el sujeto el timonel de la locura puede dirigirse para buscar un cierto requis los polos ya hemos hablado mucho de todo esto son la melancolía la esquizofrenia y la paranoia y el sujeto vemos casos como este y otros de los que hablaremos a lo largo del seminario donde el sujeto no está en un único polo a lo mejor comienza su locura con la melancolía como es este caso y se va moviendo por la esquizofrenia la paranoia vuelve a la melancolía etcétera cuatro enfermedades a la vez y alguna más si estamos generosos con los diagnósticos en realidad solo tiene una que es la locura es una pena que es una pena digo que nosotros usemos tengamos tan pocas enfermedades las podemos reducir prácticamente a una todas ellas eso lo decía Von Neumann un médico alemán que seguramente no habréis leído a mediados del siglo XIX dice es una desgracia para nosotros ir al hospital encontrarnos con nuestros colegas y que no os digan pero vosotros pero ustedes están atardados trabajando si en realidad solo tenéis una enfermedad que es la locura que nosotros tenemos muchísima bueno pues nosotros solo con una ya tenemos basta bueno y en ese sentido verdad creo que este caso también enseña más bien no que la el tipo de funcionamiento psicótico la estructura o la organización psicótica son muchas enfermedades lo que muestra más bien es que es un sujeto el que se mueve a la búsqueda de equilibrio por distintos por la melancolía la paranoia y la esquizofrenia y además creo que este caso es ejemplar en cuanto a que muestra también que la locura si tiene tres polos hay un centro que es el o lo se puede decir así más pesado el fondo que es el fondo de la melancolía esto que este caso lo muestra con toda claridad la melancolía está al inicio la melancolía también está mezclada con la esquizofrenia en la segunda crisis y se recupera a través de la paranoia y en la y la melancolía vuelve a reaparecer junto con la paranoia y la esquizofrenia y todo esto vuelve a reaparecer en la tercera crisis en la que es ingresado en el hospital en Leipzig entonces donde él muere bueno entonces la cuarta cuestión de la cuarta enseñanza yo diría que Schrebar pone de relieve evidencia que la locura es una defensa lograda es decir también es efectiva pero es una defensa lograda pero el problema es que la locura tiene algo aquí en otro componente que es muy adictiva claro esto ya entramos ya en problemas como va a ser adictivo algo que es tan malo que a la gente le sienta tan mal bueno esto es un poco cuando hablas con estas personas te lo dicen pues prácticamente casi todo hay algo muy adictivo porque de pronto es alguien que no es nadie nada que es lo último del mundo la escoria de pronto con todo el narcisismo que implica la locura tener el universo en la punta de los dedos es un subido muy grande no voy a argumentaros esto que ya lo he hecho en otras ocasiones pero me viene a la cabeza ahora una frase de otro de los locos superlativos que vamos a estudiar en este seminario que es Ernst Wagner el loco alemán tratado por Robert Kaup lo decía muy claro él escribió mucho y en uno de sus ensayos este no era un ensayo es una obra de teatro se llama Wagner delirio es una obra dedicada al rey Luis II de Baviera y en esa obra dice toda la grandeza del rey Ludwig es no son sus castillos y sus construcciones la grandeza superior de este rey era su delirio lo mejor lo más grande lo más elevado y lo decía precisamente el que sabía lo que era un delirio porque el deliraba es decir que ahí hay algo muy adictivo y esto es precisamente esta cosa adictiva es la que hace que a la gente le cueste mucho bajar al suelo y no me refiero solamente a sujetos hipomaníacos muy hipertímicos o maníacos incluso esto es tan evidente que no hace falta ni argumentarlo sino que todo tipo de locura hay algo muy adictivo bien es una forma en ese sentido de vivir la locura que algunos eligen porque no han encontrado nada más que desolación soledad y peligros hay algo en la locura también muy general aparte de la soledad que es el miedo el terror el horror no hay locura que no tenga horror y terror y no han encontrado nada mejor que digamos la locura para escapar de esa desolación soledad y peligros en ese sentido se puede decir que la locura es el drama humano por excelencia o también que es la muestra del fracaso de un proyecto vital la magnificación de la mediocridad humana la locura en cierta medida es la magnificación de la mediocridad de lo poco que son pero es también claro y esto es lo que nosotros vemos al mismo tiempo que vemos la mediocridad al hombre mediocre al hombre fracasado al hombre reducido a loco lo que vemos también por otro lado y es lo que nos hace digamos interesarnos y buscar algún tipo de encuentro de enganche para echar una mano lo que vemos también es el esfuerzo creativo y solitario por salir de esa diría experiencia inhóspita insoportable invivible por el esfuerzo también por reanudar ponerse en marcha volver a la vida por alejarse en cierta medida de la muerte inminente en ese sentido la locura es un drama solitario o el drama humano solitario al que algunos ¿verdad? se ven obligados a recurrir o recurren para seguir viviendo es en ese sentido la locura desde el punto de vista que os transmito una mezcla de ordinaried y de excelencia es decir la fórmula con la que desde hace 25 siglos prácticamente se define la melancolía de la cual en el renacimiento se decía lo mejor y lo peor del hombre ahí está eso es la melancolía pues os lo digo con otras palabras la ordinaried y la excelencia todo eso está ahí bueno nosotros vemos las dos partes si vieramos solamente la ordinaried nos dedicaríamos a trabajar en los laboratorios y a hacer investigación pero vemos también la otra parte por eso somos clínicos y escuchamos con atención ahí estamos digamos acompañando a estas personas punto quinto quinta enseñanza por decirlo de alguna manera rápido Suevar deja claro que la locura no es un capricho y que no se enloquece sin causa y detrás de esa locura siempre hay una historia dramática una historia como la de cualquiera la de cualquiera de nosotros salvo que ellos cuentan con menos herramientas con menos protecciones simbólicas para hacer frente digamos a esta cosa inhóspita si queréis cualquiera diría lo real bueno lo que queráis contra esta cosa tan complicada de soportar de la vida tienen menos parapetos hay algo como una especie de orden apaciguador que ellos no han conseguido asimilar una ley no han conseguido integrar algo que Freud se llamaba el complejo de Edipo algo que le sienta bien a la gente y le pone un cierto orden una función paterna decía Lacan algo que dé un cierto orden y armonice y haga más soportable la relación con la vida la relación con los otros la relación con el deseo en fin ellos están un poco apartados de toda esta cuestión como sería si sigo por este camino entrar en aspectos teóricos y este seminario no es precisamente un seminario teórico sino un seminario más bien de las experiencias que nos transmiten los propios pacientes los propios locos pues lo voy a dejar aquí pero simplemente voy a dejar aquí este argumento que no hay locura sin causa la especulación acerca de la etiología es decir la causa médica o psicológica de la locura es muy especulativa ¿de acuerdo? con saber algo de la patogenia es decir de los mecanismos de formación de los síntomas ya tenemos bastante en fin punto 6 Srebar marca un antes y un después en la concepción de la locura y de su tratamiento esto es así de claro si seguís un poquito la historia de la crínea subís a la atalaya de la historia veis que hay como una especie de jalón de momento donde hay un antes y un después y este caso es la raya donde hay una clínica pre-sreberiana y una post-sreberiana hay un antes y un después es decir que está mostrado en su libro en las Denk Birnit Keiten y digamos puesto a la luz mostrado en la plaza pública por la obra por la contribución que hizo Freud por el estudio que hizo Freud de esa obra quiero deciros con esto que uno o está de acuerdo con lo que dice Freud o está en contra no hay términos medios es decir o está de acuerdo con que la locura y el delirio es una defensa y es un invento necesario para poder sobrevivir y que incluso algunos delirios como este cuando están bien llevados por el propio delirante acarrean y conducen llevan se puede decir a una estabilización o crees en eso o no puedes creer y no creer en eso es decir hay un aspecto de antes y después o eso u otra cosa y ahí la clínica se divide completamente unos estamos para ese lado y otros todo lo contrario la locura es una enfermedad es una enfermedad del cerebro nosotros decimos no 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 la cura es un recurso es una manera de sobrevivir chunga pero la mejor que tenía la mano etcétera bueno entonces aquí hay como ya un campo donde las líneas que pueden ser que se corten que vayan en paralelo o que tomen digamos una derivación asintótica pues en este caso se vuelve una asintota es decir ya no se encuentran más o estás para un lado o estás para otro bueno eso es un poco lo que yo creo que está un antes y un después es lo que se ve en este caso y por tanto Srebar obliga a decidir nos obliga nosotros a decidir si estamos de un lado o del otro de la raya es decir si estamos con la locura y el sujeto o estamos con el enfermo y con la enfermedad su magisterio en este punto concreto me parece ni tan potente que no permite media extinta no se puede ser medio Sreberiano o eres Sreberiano o no eres Sreberiano hoy no he traído la camiseta Sreberiana porque hace todavía un poco de frío pero ya me la pondré otro bueno yo creo que esta es una enseñanza del número 6 de las punto 6 es de las más gloriosas punto 7 Paul Sreberiano ha contribuido como nadie como nadie digo a transformar la psiquiatría la psicopatología la psicología lo que queráis en algo más humano y más cercano a la persona ¿por qué? pues por todo lo que acabo de deciros antes porque cuando uno lee el libro de este hombre se impregna un poco ya no ve a un enfermo que está disparatando por todos los lados ve a un sujeto vivo que sufre que tiene sus preocupaciones que decide que elige bien que elige mal como se protege de los médicos ve a una persona entonces en ese sentido cuando nos acercamos a él y lo leemos y leemos lo que Freud y otros escribieron sobre él pues claro esto ha contribuido a mi manera de ver a volver la clínica mental incluyo aquí la psiquiatría la psicología clínica etc la psicoanálisis si queréis en algo más humano y más cercano a la persona punto 8 a través de Freud Suevar separó definitivamente como decía antes dos corrientes una partidaria del sujeto y otra centrada en la enfermedad esas son corrientes que antes decía son asintóticas ya no nos vamos a juntar con ello no podemos estar en los dos lados punto 9 de esto hablábamos el día pasado cuando centramos la clase en el diagnóstico y hablaba además Adrián Casanovas verdad creo que se puede afirmar que Suevar pone en jaque todas las construcciones o invenciones médico-psicológicas sobre las enfermedades mentales esto una afirmación muy contundente que un caso ponga en cuestión todas las construcciones todas las invenciones médico-psicológicas todas las teorías si queréis llamarlo con estos términos sobre las enfermedades mentales pues es como muy es decir joder este tío se pasa a cuatro pueblos cuando afirma estas cosas entonces es que yo escribí un libro que tiene 800 páginas no sé ni dónde lo tengo que se llama la invención de las enfermedades mentales lo tengo en la sala de espera ahora es así de gordo vale bien para calzar una mesa cuando está desequilibrada y ese libro trata simplemente de argumentar este hecho que no voy a hacerlo aquí porque me llevaría mucho tiempo toda la construcción que se había hecho acerca de la psicosis maníaco-depresiva de la paranoia de la esquizofrenia de la parafrenia coges este caso lo pones lo confrontas con todos los teóricos con todas las descripciones y todas empiezan a temblar ¿no? entonces eso muestra a la larga que en realidad no se trata de enfermedades es decir de cosas de la naturaleza sino que se trata más bien de que cuando lo confrontas con un caso concreto el de un sujeto especialmente brillante todas las construcciones que nosotros los clínicos hacemos u otros los grandes clásicos hicieron de pronto se empiezan a ver artificiales se empiezan a ver como construcciones o como invenciones mejorables sin duda pero no como hechos de la naturaleza sino como invenciones discursivas bueno no voy a insistir más en esta cuestión ya llevo tiempo con este error diez creo también que el caso Srebart es la objeción más contundente más fornida ¿verdad? la objeción mayor al discurso cientificista o de aspiraciones científicas de las enfermedades mentales es la objeción mayor podemos mejorar mucho en el ámbito de la neurobiología de la psicofarmacología por supuesto estamos deseosos de todos los progresos cuanto más mejor ¿no? pero ahí siempre habrá un tope en esta cuestión ¿no? es decir que hay algo ahí que no va no se va a poder pasar por la trituradora del método científico porque hay una persona hay un sujeto ¿no? entonces cuando uno lee los sucesos memorables pues yo creo que uno se da cuenta de que si miramos la locura como una enfermedad y la describimos de acuerdo a lo que nos han enseñado que son las enfermedades pues la forma de inicio de evolución de terminación los síntomas en el periodo tal en el periodo cual realmente a partir de ahí empezamos a tener una perspectiva de que eso es algo que corresponde a algo que observamos directamente de la naturaleza ¿verdad? o si damos un paso para atrás decimos joder a ver si esto no va a ser más bien una cosa que estoy inventando yo con lo poco que me deja la naturaleza ver de eso si ya te giras hacia otro lado y dices ¿qué has visto tú? y veo otra cosa completamente distinta y dices oye esto a ver no claro cuando vienen las obras que tratan de unificar todos esos puntos de vista pues en realidad uno podría decir vamos a coger el lenguaje único una lengua común para todos el DSM cuando te pones a estudiar el DSM y ves que está hecho se puede decir así de retazos de observaciones sacadas de libros poco clínicas más bien muy literarias etcétera etcétera pues dices oye a ver si entonces todo lo que nos profundizamos por ese lado de la descripción de las enfermedades y de las enfermedades como sucesos de la naturaleza todo lo que avanzamos por ese lado el problema es que cuanto más avanzamos por ese lado más nos alejamos de la persona concreta y la persona concreta es que te desmonta cuando te pones a hablar con ella con cierta cercanía e interés te desmonta todo lo que has ido estudiando no todo pero bastante de esas construcciones es lo que les pasa a los de los residentes que recibimos en el hospital los que vienen sobre todo para hacer psicología clínica no hay año que no digan prácticamente todos lo mismo al cabo de unas semanas cuando llegan los de psiquiatría ya están un poco más tienen una herramienta un poco lo medicalizan todo mucho y por lo menos van sobreviviendo pero los de psicología clínica tarde o temprano acaban diciendo joder todo lo que me han enseñado a mí en la facultad del cerebro que los he desmontado lo tiro arriba o abajo lo tiro por todos los lados todo lo que me han enseñado de números de biología y tal no me sirve para nada para este trabajo bueno es que lo que te han enseñado no tiene que ver con lo que vas a hacer ahora esa es la cuestión porque a ti te han enseñado cómo sería eso si eso fuera una cosa de la naturaleza pero es que ahora vas a hablar con personas mira cómo te lo montas ahora tienes que aprender digamos a girarte y a enfocar las cosas de otra manera y eso es algo que cuesta mucho porque ojalá fuera todo tan sencillo como hablar de neurotransmisores y que todo eso tuviera digamos la responsabilidad final en las decisiones y en la vida de una persona pero amigo si eso fuera así tan sencillo ¿verdad? si eso fuera así tan sencillo ¿verdad? entonces y fuera tan real y tan verdadero en realidad el objeto el obstáculo que nos encontraríamos es que lo que nosotros hacemos no serviría de nada porque si algo es material como una palabra una presencia un buenos días bien dicho tiene una afectación ahí entonces ya es otro punto entonces bueno vamos a enfocarlo desde este punto de vista vemos hasta donde lleguemos porque no tenemos toda la verdad ni mucho menos pero bueno quizás un 5% y con ese 5% lo que nos interesa es ver personas la locura desde dentro es decir la locura de las personas no las enfermedades que aplastan a las personas bueno 11 no podía faltar en esta cuestión naturalmente los sueños a veces más acariciados por los propios locos que es lo he anotado aquí como conquistar el sueño un sueño típico de la locura conquistar la libertad con la razón y escaparse de la psiquiatría este es un sueño que todos los locos afortunadamente tienen lo repito es conquistar la libertad con la razón si yo enloquecí pensando tengo que curarme pensando perfecto entonces como uso la cabeza la razón para como uso la razón para escapar de esta rueda en la que me he metido de ingresos un consultas que si el psicólogo que si el otro que si la pastilla que si tal como escapo de todo ese asunto porque nosotros ayudamos a muchas personas pero es verdad a veces que tenemos que coger un poco de perspectiva para saber cuando cuando nuestra rueda también los está envolviendo más de la cuenta y no los deja moverse de ahí bueno de hecho este asunto a mí me parece tan importante que las jornadas de psicoterapia de este año que hacemos todos los años en septiembre hemos decidido llamarlas y así estamos organizando ya las mesas Gustavo Lipovetsky y yo con Bacheto con la gente de aquí también vamos a organizarlo en torno a que nos ha enseñado la pandemia con respecto a la psicopatología y la terapéutica una de las cuestiones que vamos a tratar es a que se debe que muchos de nuestros pacientes que están locos como las maracas de Machín hayan mejorado con la pandemia pregunta es no será que a veces en algunos de esos casos porque nos han perdido de vista y digamos están un poco más alejados de tú ven aquí haz esto haz aquello ven que te llevo ven que te traigo y todo ese tipo de cosas en realidad no estamos contribuyendo es una pregunta no es una respuesta es una de las preguntas que nos formularemos en esas jornadas no estaremos contribuyendo también con nuestra buena intención a veces a atrapar a la gente por eso digo creo que el doctor Suevar enseña a mi manera de ver o entiendo yo que pues pone en juego se puede decir así un sueño muy común en muchas personas de este tipo que es conquistar con su razón la libertad y escaparse de la psiquiatría y él lo logró porque llevó al Estado a su caso a juicio y le tuvieron que dar contra la opinión del forense y la libertad porque lo defendió de tal manera que dijo se puede estar loco yo no lo dudo lo mío es religioso no es una locura pero ya se administran mis bienes se comportan en sociedad pues tiene usted razón doctor Suevar punto 12 voy a citaros ahora en estos últimos puntos para no alargarme mucho ¿verdad? algunas personas que han escrito mucho sobre este asunto uno de ellos no tanto sobre las teorías de la psicosis sino sobre el juez doctor Suevar uno de ellos es Lotan ¿verdad? Lotan es un artículo que me gusta mucho ha escrito muchísimo este se llama Lecciones sobre Psiquiatría está publicado en 1915 Lecciones sobre Psiquiatría 1915 ella escribió las lecciones del profesor Suevar que quería hacer una psiquiatría más humana y esta es por lo que os lo cito y con alma quería hacer una psiquiatría más humana y con alma son hoy más importantes que nunca esto está escrito en 1915 y dice ¿por qué? porque en lugar de avanzar la psiquiatría ha experimentado una regresión al siglo XIX una regresión enorme esto puede verse en el desarrollo del DSM-34 y T5 os recuerdo que el doctor Lotan es profesor de psiquiatría en el hospital Montesinaí de Nueva York y psicoanalista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis es decir que no es ningún gañán bueno él ha señalado esto yo mencionaba antes el libro de las enfermedades mentales que yo encontré ¿verdad? como argumento principal para valorar se puede decir así todas las las construcciones que se hacían desde el punto de vista de los grandes clínicos Pinel Esquirol Grissinger Karl Baum en fin todos los grandes estudiosos ¿no? el caso de este hombre ponía en jaque como os decía antes ponía en jaque todas esas descripciones y es que ¿por qué lo ponía en jaque? pues porque si la clínica mental había organizado las enfermedades mentales como enfermedades independientes ahí estaba la esquizofrenia aquí estaba la psicosis maniaco-depresiva ahí estaba la paranoia este hombre lo ponía todo patas arriba porque él solo había tenido de todo a veces a la vez y a veces independientemente una vez una tras otra y que siempre se puede decir así en la lógica de su enfermedad salía de la melancolía y se reequilibraba por el lado del aparato entonces de pronto dices oye a ver si todo este jaleo que estamos aquí nosotros pensando realmente cuando estudias un caso muy de cerca ves que no es tan así bueno yo creo que entonces creo que Srebar en ese sentido es la prueba más evidente en mi opinión esto lo digo como mi opinión muestra que el modelo médico de las enfermedades mentales cuando coges un caso paradigmático como este y el resto de los que veremos aquí de pronto entra todo como en crisis fijaros lo que decíamos el día pasado con respecto incluso a los diagnósticos cómo es posible que en una superciencia como la nuestra que estamos todos ya tocando con los dedos la divinidad de la ciencia se le puedan dar a este hombre ocho o diez diagnósticos distintos pero de qué ciencia estamos hablando esta es un poco la cuestión no es que no sepamos es que quizás estamos enfocando mal o quizás haya que enfocar por otro lado un poco el conocimiento no de las enfermedades sino de las personas esa es la cuestión bueno punto catorce y solo me queda el catorce y el cien bueno yo creo también que gracias a las aportaciones de este hombre del doctor se han creado las principales teorías al menos psicoanalíticas sobre la psicosis las de Freud sin duda y las de Lacan Lacan las desarrolló principalmente en el seminario 3 en el escrito complementario que se llama de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis donde hay un estudio maravilloso se puede decir así de las alucinaciones y del final del proceso psicótico de Suevan yo creo que es lo mejor que hay ahí y después incluso escribió Lacan un breve texto que se llama presentaciones de las memorias de un neuropata es una presentación que él hace a una traducción a una edición de 1966 y allí recoge una frase ¿verdad? es decir que este hombre ha inspirado ¿verdad? para hacer teoría para hacer especulación sobre cómo pueden ser las cosas e incluso para cosas tan concretas como dar una buena definición de paranoia en esa presentación de las memorias de un enfermo de los nervios escrita por Lacan en el año 66 dice lo siguiente fijaros que fórmula inspirada por el doctor Suevan la paranoia dice como identificando el goce en el lugar del otro computador porque eso es de lo que habla en resumen el juez Suevan a lo largo de sus sucesos memorables ¿qué dice? un inocente como yo de pronto es digamos cogido se puede decir por la maldad del otro que se lo pasa pipa jodiendo ¿qué dice al final de su vida cuando se está muriendo? lo mismo ¿qué es un paranoico? pues a alguien se puede decir así que está identificado identifica al goce en el lugar del otro es decir que hay un otro malvado que se las pasa pipas fastidiándome una definición preciosa y simplísima pero bueno a lo que iba yo no es tanto esta definición que ya conocéis sino a lo que sigue después un poco en el texto de Lacan resulta entonces que el texto de Suevar se revela como un texto a inscribir en el discurso lacaniano Suevar es lacaniano bueno perfecto hay que decir después de un largo rodeo en el que ese discurso fue reuniendo sus términos desde otro lugar pero su confirmación es del mismo cuño que la que recibe el discurso de Freud también es verdad que era muy soberiano cosa que apenas sorprende puesto que se trata del mismo discurso por supuesto es decir el psicoanálisis es de fondo muy es reveriano es decir es una manera este segundo lo que acabo de leer ahora entiendo yo que es una forma Freud se reivindicó muy es reveriano y Lacan esto que os acabo de leer pues también se reivindicó muy soberiano y podríamos decir el psicoanálisis que también es muy soberiano yo creo que en eso coincidimos mucho y con esto termino el punto 15 creo que coincidimos mucho en cuantos soberianos somos porque de hecho una de las camisetas que hemos hecho creo que por diseño de los señores doctores de los nervios Javier Carreño y Kepa Matilla una de las camisetas de la autopsiquiatría pone así lo decidieron ellos lo siguiente sale una foto del doctor Srebar y pone a mí me enseñó Srebar a mí el que me enseñó fue Srebar es decir creo que con esa camiseta con esa fórmula que aparece allí sintetiza muy bien todo lo que he tratado de deciros con todas estas clases que creo que la de hoy es la 11 y con todas estas palabras que os he dirigido hoy por una parte de reconocimiento y de admiración y por otra de reconocimiento de la enseñanza de lo que este hombre ha aportado a nuestro pequeño mundo de la clínica mental a mí el que me enseñó fue Srebar eso es lo que dice la camiseta de la otra psiquiatría perfecto bueno pues con esto ponemos punto final os advierto que el próximo día vamos a comenzar con el caso M de la cam y que nos va a ocupar durante unas cuantas sesiones ¿de acuerdo? así que por ahora lo vamos a dejar aquí Música Música Gracias por ver el video.